Hola a todos, soy Carlos Mesa y estás escuchando el programa Planeta Fotográfico y si estás conectado a YouTube me estarás viendo igualmente, pero como siempre digo, este tipo de programas son reflexiones, son pensamientos y por lo tanto están orientados a ser sencillamente escuchados desde alguna de estas plataformas de podcast como Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Spreaker, iVox, pero que si quieres verme igualmente desde YouTube, pues encantado y que así mismo allí si te fijas vas a encontrar no solamente este tipo de vídeos, sino otros vídeos que ya están más orientados hacia lo visual porque pretenden dar resolución a un montón de problemas dentro del mundo de la fotografía y el vídeo. Bien, ¿de qué va el vídeo y el audio de esta semana? Pues el audio de esta semana lo he titulado Estafadores en el mundo de la fotografía y te voy a explicar un caso, un caso que me sucedió a mí personalmente y que servirá como ejemplo de lo que tenemos ahí fuera. Si te quedas ahí, te lo comento todo ahora a continuación. Pues como te decía, vamos a entrar en vereda y para que os hagáis una idea de la picaresca que existe también en este mundo de la fotografía, os voy a poner un ejemplo que me sucedió ya hace unos años, pero que inclusive pues en su momento como que me molestó bastante. Y además creo recordar que lo puse por escrito dentro de mi blog personal. Bueno, el caso es el caso de Felipe Pasolas, un supuesto fotógrafo del sur de España que contactó conmigo por correo electrónico para decirme que había unas fotografías que eran suyas, de su propiedad, dentro de uno de los artículos que habíamos publicado en el apartado de tutoriales de la asociación fotográfica Planeta Insólito, que es la que yo presido. Fijaos bien, o sea, decía que había una foto allí que le pertenecía y en concreto me hacía referencia a ese artículo, con lo cual pues me quedé un poco asombrado porque no solemos hacer este tipo de cosas. Bueno, no solemos, es que no las hacemos, pero siempre se te puede escapar algo. Más teniendo en consideración que yo únicamente soy el presidente de esta asociación, pero hay secretarios, tesoreros, vocales, es decir, hay gente ahí que lleva otro tipo de cometidos. Y precisamente la página web no era uno de mis cometidos. Yo cuando hay que hacer algún taller o algo, pues sí que lo comunico, que por favor me pongan por escrito tal o cual cosa dentro de la web, pero que vamos, que no gestiono yo la web personalmente. Que hay para eso un community manager. Bueno, lo cierto es que miré el artículo en cuestión, había unas fotografías que no eran fotografías ni tan siquiera, eran creo recordar que como una especie de dibujitos o algo parecido. Y bueno, pues muy amablemente le pedí disculpas, no sabía si eso podía ser así, le pedí disculpas y le dije que lo íbamos a retirar y que probablemente lo que había sucedido es que alguno de nuestros socios nos había entregado, porque hay bastantes socios dentro de lo que es la asociación, y también no únicamente socios, sino colaboradores. Hay mucha gente, ¿no? Como sabéis, una asociación no es una sola persona, sino que suelen ser decenas y a veces hasta cientos. Y bueno, pues que no pasaba nada, que retiraríamos el artículo en cuestión y que le pedía disculpas si le había podido ocasionar algún tipo de problema. Bueno, lo cierto es que me contestó y me dijo que no, que le daba igual las disculpas y que lo que él quería era dinero. Bueno, y además no un acuerdo en cuanto a formalidad económica se refiere, no un acuerdo económico, aquello de que, bueno, pues podemos hablar si es que realmente ha sido así, si es que realmente ha sido así, ¿no? No, no, ya enviaba directamente una factura y decía que había que pagarle X cantidad, además era una cantidad, creo recordar, exagerada. Y bueno, me quedé a cuadros, porque vamos, nunca me había sucedido nada parecido, y además me hacía responsable de todo ello. O sea, no era la asociación, sino que yo, Carlos Mesa, con nombre y apellidos, yo era el problema. Bueno, pues, aquello ya me sonó muy extraño, me parecía extrañísimo que se produjera este tipo de actitudes, no es lo habitual, la verdad. Y bueno, pues me dispuse, hay una cosa, creo que hoy en día le llaman Google Lens, ¿no? Pero que ya existía en su momento, que era mirar si una fotografía realmente, de dónde provenía, cuál era el origen de la misma, ¿no? Bueno, pues, aquella fotografía, aquellas imágenes, que no eran ni tan siquiera fotos, no eran de Felipe Pasolas, no eran de él. Pertenecían, sí que se habían sacado de internet, por lo visto, y eran, pues, de algún tipo de catálogo o algo parecido. Entonces ya, bueno, aquello ya me acabó de abrir los ojos y le contesté que por descontado, pues, habiendo ya descubierto esta farsa, no se le iba a abonar nada al respecto. Bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Que como nuestra asociación está federada y muchos de nosotros también estamos federados, la Federación Catalana de Fotografía me llama personalmente a su presidente para decirme que han recibido una queja de un tal Felipe Pasolas que dice que le hemos plagiado unas fotografías que, como digo, no eran fotos, eran como una especie de imágenes realizadas a Tixi como si fuera el Corel Draw o algo parecido y que, por lo tanto, amenazaba con acometer acciones legales si no se le abonaba la cantidad que él nos había hecho llegar a través de esa factura. Bueno, lo que le respondía al presidente es que, por supuesto, no íbamos a caer en el error de admitir algo que no es así, porque las fotos no le pertenecían o esas imágenes no eran suyas, ni tampoco íbamos a caer en el chantaje. Bueno, pues, me volví otra vez a llamar este hombre, este presidente de la Federación, que ya no está, ahora mismo ya no se encuentra, ha habido un cambio en lo que es la presidencia de la Federación Catalana de Fotografía. No tengo, no quiero hablar mal, sino sencillamente explicar lo que me sucedió, ¿no? Y la segunda llamada me, bueno, me volvió otra vez a insistir en que les estaba incordiando continuamente el tal Felipe Pasolas y que no podían aguantar tanto incordio de tantas llamadas, correos electrónicos, whatsapps y similares y que lo mejor era que yo accediera al chantaje y le pagara. Yo le dije que, por supuesto que no, que, vamos, o sea, para tozudo un servidor. Que, bueno, que si hay algún problema, pues, que para eso están los tribunales, que no es cuestión de empezar a llamar a todo quisqui intentando de alguna forma hacer presión para que uno acceda a ciertos chantajes. Si realmente cree que está en su razón, pues, es tan sencillo como acudir a los tribunales. Por supuesto, nosotros ya habíamos suprimido también lo que era el artículo en cuestión, porque sí que es verdad que habían fotos, pero esas imágenes que no pertenecían a Felipe Pasolas debían pertenecer a algún tipo de catálogo y ese catálogo, pues, también tendría a sus dueños, ¿no? Bueno, se le recordó a los socios y colaboradores que, por favor, no utilizarán fotos de internet alegremente, que lo hace mucha gente, pero que no es el caso, que, por favor, no las utilizarán, sino de cosecha propia. Hoy en día se podrían haber realizado mediante inteligencia artificial y así te evitas todo tipo de problemas, que yo es lo que le recomiendo a todo el mundo, que si quieren acompañar un artículo de alguna imagen ilustrativa, que para eso utilicen la inteligencia artificial, que con un PRON la pueden generar y nadie les va a decir nada ni le van a amonestar, pero volvía a recibir comunicados por correo electrónico de Felipe Pasolas, volviendo a insistir con el tema, la facturita, que se le pague la factura, que se le pague la factura, y que, si no, él tenía un canal de YouTube, que, por cierto, ya no está activo, en el que, bueno, pues me acusaría de todos los males habidos y por haber y que pondría que no es la asociación la que ha vulnerado, según él, sus derechos, sino Carlos Mesa, con nombre y apellidos. Yo, bueno, pues le contesté que hiciera lo que le creyera oportuno, que si yo tenía que denunciarle, pues también le denunciaría. Pero, bueno, el tipo lo llevó a cabo. Hay por ahí un vídeo donde se inventa toda una historieta y me acusa de haberle plagiado fotografías, imágenes y demás. Y, bueno, yo lo denuncié a YouTube, pero YouTube en aquel momento se desligó de todo, me respondió que, bueno, que daba igual, que no iban a suprimir el vídeo en cuestión, que para eso debía haber una sentencia firme. Y como yo tampoco tenía ganas de meterme en sistema de abogados, porque, claro, si te metes en temas jurídicos, seguramente, pues, me hubieran dado la razón y lo hubieran condenado a costas, a Felipe Pasolas, pero me tengo que gastar un dinerito en un abogado y en un procurador. Y somos una asociación sin ánimo de lucro, donde sus asociados están pagando muy poquito, muy poquito, la verdad. Ese poquito lo utilizamos para comprar material o alquilar aulas o simplemente, pues, pagarle a un profesor para que nos dé una clase concreta de algo. Y, claro, si yo tengo que coger dinero de la caja para utilizarlo para abogados y procuradores, que seguramente no me llegaría el dinero de la caja, y, además, tengo que pedirle a los asociados que hagamos un esfuerzo extra para poder pagar el abogado, pues, bueno, pues, más de uno no hubiera estado muy convencido y hubiera dicho, oye, déjalo pasar, es igual, que dígalo y haga lo que quiera. Y, bueno, y así fue y así lo dejé, ¿no? Pero fijaos en todo lo que os he explicado. Un tipo en cuestión alega una serie de cuestiones, amenaza, extorsiona y comete un chantaje para que se le abone un dinero que se saca de la manga que no lo acuerda con nadie, simplemente dice él que eso vale tanto, lo pone en una factura y que se lo tienes que pagar, y si no es así, pues, que te amenaza y extorsiona y te chantajea para decirte que, bueno, que va a difamar tu nombre a través de redes sociales, YouTube y demás. No sé si ha sucedido algún caso más, sé que luego hablé más tarde con otros fotógrafos que me dijeron que sí, que también habían padecido al tal Felipe Pasolas y que habían tenido encontronazos con él, y encontronazos muy parecidos en cuestiones económicas. Bueno, el tiempo acaba poniendo a cada cual en su sitio, no sé si este hombre sigue activo, la verdad es que no lo veo activo por redes ni por ninguna parte. Yo creo que, siempre lo dije, no se comía un colín como fotógrafo y que lo que pretendía era que lo que no sacaba por su trabajo decente, como fotógrafo lo quería sacar por otras partes, ¿no? Pero que tengáis mucho cuidado, que hay gente muy avispada en estos mundos de Internet y que por cualquier motivo te la cuelan, por cualquiera. Hay avispados en el mundo de la fotografía, os he acabado de explicar este caso. Seguramente habrá muchos más. Empresas que te reclamarán que esa foto o lo que sea les pertenece y no es cierto, como el caso que os acabo de mencionar. Utilizad mucho la inteligencia artificial. Pero hoy en día también hay mucho phishing. Tened cuidado con el tema de los phishing. El phishing habitual de que, uy, tenemos que hacer una comprobación de esta cuenta, por favor, facilítenos sus datos, sobre todo en lo que es Instagram, que está a la orden del día, que siempre intentan robarte la cuenta por uno u otro motivo, para luego poner allí su publicidad y demás. Pero que, vamos, hay casos de todo tipo dentro de, como digo, este mundo de la fotografía. Hay todo tipo de personas que no tienen ningún tipo de escrúpulos para intentar sonsacarte lo que haga falta. Estaba a punto de comentar algún otro caso que ahora no me viene a la cabeza. Me lo tenía que haber apuntado. Para deciros otro ejemplo de cosas que pueden suceder. Pero bueno, que ahora no me viene a la cabeza. Pensad vosotros en casos o formas de extraerte, quitarte el dinerito o de alguna forma tocarte el bolsillo dentro de internet y si queréis las comentamos dentro de lo que es la caja de comentarios. Este podcast era simplemente una reflexión personal mía para que vierais cómo está el mundillo de la fotografía y del vídeo. Y que hay que tener mucho cuidado porque te vas encontrando verdaderos monstruos dentro de todo este mundillo. Que lo único que buscan es eso, ¿no? Es ver de qué forma pueden aprovecharse de las buenas formas de otros para sacarte el dinerito en definitiva. Bien, vamos a dejarlo aquí. Esta reflexión. Ya llevamos 15 minutos de grabación. Y nada, un poquito antes de despedirme, decirte que lo tengo por ahí en alguna parte. Bueno, otro día os lo muestro. Pero el libro de fotografía y vídeo con el iPhone está teniendo mucho éxito, la verdad. En Amazon lo podéis encontrar. Está escrito por mí y además lo pone autor Carlos Mesa. Que tiene un precio irrisorio de 10 euros nada más. Y tiene muy buenas ventas. Así que ahora que acabo de lanzarse el iPhone 16 Pro, pues que si queréis ponernos al día en el mundo de la fotografía y el vídeo, ahí tenéis ese libro por si queréis echarle un vistazo. Eso me hace pensar en que tarde o temprano tendré que acabar pidiendo prestado un iPhone 16 Pro para mirar bien bien si hay alguna novedad, más allá de las que estoy escuchando por redes sociales y por la página oficial de Apple, con el motivo de ampliar un poquito la edición y que esté actualizada la edición, inclusive para los que se acaban de comprar el iPhone 16, que es algo que no me llevará demasiado jaleo y que luego tengo que hacer en cualquier momento si quiero que ese libro pues siga teniendo buena aceptación. Por mi parte nada más. Nos volveremos a ver y encontrar la semana que viene. Así que os espero. Hasta pronto.